Jairo viene ganando, Otero no viene ganando absolutamente nada, pero se lo conversa, sigue jugando lo mismo Otero, es una bestia, la bestia más aburrida de las pedros uruguayos, Otero tiene un estilo duro, él te cambia todo, claro, él tiene su estilo, no sé para qué fue ese H4, pieza que ve, pieza que baja, no, tampoco digas eso, Tiene un estilo muy peruano, ¿Peruano? Sí, cambia tu, el estilo peruano de las paredes, mirá, mirá, el otro sacó la dama un poquito y ya se la quiere partir, mirá, esconde, al fin por al fin, al fin por al fin, al fin por al fin, dice los maestros de afuera, Jairo muy concentrado, haciendo cagadas, pero muy concentrado, claro, ahora tiene que, Uy, esa tiene la pinta de, esa tiene pinta de ser una jugada hostil, mala, yo no sé con qué sacás eso de ahí, sí, pero para qué lo vas a acá si no hace nada, vamos a ver, nada, impresiona, nada, nada, le está dando sueño a los, a los, a los, a los, Un fan short, mirá como sirve ese caballo, eso es raro, mirá como sirve ahora, Mirá como sirve ahora, ese ahí es perdido, bueno, el otro es un burro, Jairo. Comentario duro. Y si juega H5 lo saca, pero maestro, ¿Pero maestro? ¿A dónde empezás? Saca, no podés tomar boludo, ¿Por qué no? Tomá cuando quiera, te mate el H7, ¿Y esto? Y Torre x H5, manate, bueno, indicando de afuera, ¿cómo es esto el lado? G6, ¿Eh? Yo no podía hacer 7 jugadas a la vez. Pero acá tengo Portorreporje 6. Ah bueno, quedás en bola. Ah bueno, Botero se conversa acá. ¿Cómo es esto? Juga a esa. El otro no es sordo. Jugaste la ropa, claro. No masca piedra. Bueno, lo que se lleva en la boca no tiene sin cuidado. Son cosas de él. ¿Y eso? Bueno, se quedó con la columna. ¿Pero no era mas barato enrocar si yo tenía todo listo? Más barato por docena. Bueno, jugando la buena. Más barato por docena. Si. Mirá, mirá, viste que tenía problema meter el rey ahí. Mirá, a veces empieza a defenderse. Mirá, el peón retrasado. Se está deflecando la posición. Si, si. Todo por ser impulsivo y no enrocarse. Si me quedé con la columna. Exacto. Estás compartida, tampoco te creas que sos el frente amplio que gana todo. Bueno, bueno, mirá. Hola, hola, con permiso. Con permiso. Hello. Mirá quien vino. Atención, Houston. Única a jugar con huevo. Hello. Bueno, no jugo con huevo. Bueno. Y el otro se hace el tonto. Ay, no se lo voy a comer. No entiendo para qué carajo, pero está. Intermedia poderosa. No les gusta nada. Eso es clásico. No mantener la transmisión. Jugar es débil y hacen eso. Bueno, cómo se lo conversa. Ah. Bueno. No sé. Expresiones de no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé esto. Mirá, mirá qué encontró. Ves por aquel lado allá. No sé qué encontró. Muy bien, muy bien. Buscando por allá, petróleo. Muy bien. Es meritoso que busque. Pumba. Siempre tiene plan recambio, ¿no? Como motociclo. A ver qué hace. Mirá, mirá. Ya le salió el animalito del lance. Sí, láncelo. Mirá, con despacito, ¿eh? Despacito. Con qué terrura se la jugó. Qué delicadeza. Dulcemente, digamos. Bueno, y acá entonces se termina. Esto se acaba. Mis amigos. Ya está echando humo. No, no pa' tanto. No sé, no sé. Ya tiene problemas graves acá. Houston. Wilby. Acá hay problemas graves. No, todavía no. En cuanto venga lo que falta se acaba. Oh. Esa es asquerosa. Esa es una jugada como otra cualquiera. Mirá. Delicado. Sí, con permoire. Eso cayó. No, no, eso no quiere. No, no. Solo ha jugado a la resistencia. Muchas gracias. Solo a la resistencia. Bueno, esto. Hiper resistente. Ah, tiene esa. Sí. Tiene esa. Tiene esa. Tiene esa. Y ahora le va quedando para fofo a los chicos. No. No. Mirá lo que hace el otro Moutro. Horrible. No gusto. Uh. Única. Única. ¿Cómo Única? Es el caballo. Ah, bueno. Comprendiendo Larry. Mirá, queriendo changes. Se nos va Jairo. Se nos fue. Ganó bien Otero. Acá un Moutro.